Nosotros no escogemos las empresas que deben construir las familias. ¿Ustedes han elegido esa empresa, León Zarate? No, no. ¿Usted sabe con qué empresa ha firmado el contrato? No, no. ¿Qué empresa ustedes están trabajando? Eso no sé. ¿Ustedes conocen a esta empresa del señor León Zarate? No. ¿Esa que es la gente de donde es esto? Porque tenemos las manos limpias y abiertas que nos investigan, y para eso estamos, ¿no? Si usted creía haberlo visto todo, se equivoca. El programa estatal Techo Propio del Fondo Mi Vivienda que dirige en la libertad del militante aprista Wilmer Sánchez es sin duda una verdadera caja de sorpresas. Más beneficiarios quienes anhelan tener un techo digno firmaron documentos con empresas que ni ellos mismos conocen. Nunca las eligieron como manda la normativa de este programa. Ello deja sin piso los argumentos de Wilmer Sánchez. Nosotros no escogemos las empresas que deben construir las familias. Son las familias las que contratan con la misma empresa a través de un contrato de administración y gestión. ¿Ustedes han elegido esa empresa, León Zarate? No, no. Nos dijeron que estaba en Fortaleza Má. León Zarate no. Que nos investiguen, ¿no? ¿Cómo explica el Fondo Mi Vivienda esto? Similar situación ocurre con los esposos Chukimango Paredes. ¿Ustedes no han elegido ninguna empresa? No, no hemos elegido ninguna empresa. La justa sea mi nombre, pero mi esposo pone huella nomás. ¿Pero no les explicaron que tenían que elegir varias empresas entre ustedes? No, no, no nos han hecho para elegir. ¿De frente los han inscrito? Sí. Ahora nos vamos a Alto Trujillo, donde operan otras entidades técnicas. Nosotros no sabemos qué empresa, no quieren darnos el nombre de la empresa. ¿Lo quieren darles? Claro, no nos han dado. Si ahorita los que están construyendo no saben qué empresa lo están construyendo. ¿Qué empresa ustedes están trabajando? Eso no sé. Veamos qué pasa en El Milagro, donde operan más empresas o entidades técnicas para el programa Techo Propio. ¿Usted sabe con qué empresa ha firmado el contrato? No, no. ¿No le han explicado? No, no le han explicado. ¿Fueron a la oficina del fondo Mi Vivienda? Yo fui, sí. ¿El mismo señor Wilmer Sánchez la atendió? Sí, él mismo se había atendido. A usted me dijo así, porque el resto que lo estaban haciendo, le dijeron esto, ustedes están con la Taca y Namo. Pero a usted me dijo, como no le desembolsa su dinero, a usted me dijo, todavía está con el señor León Zárate. ¿De frente? Sí, de frente, pero ¿quién será? Le digo hasta ahorita, no nos han presentado ni nos han dicho quién es el señor León Zárate. Así se está manejando este programa estatal en Trujillo. Usted los ha escuchado. Y también a Wilmer Sánchez. Nosotros no escogemos las empresas que deben construir las familias. Las empresas Proyecto y Construcciones Tacainamo, León Zárate y Calemel, que ahora se benefician con la construcción de cientos de viviendas para techo propio, antes estuvieron dirigidas por gente vinculada a Wilmer Sánchez. Hablamos de la señora Alejandrina Catalina Esquivel, su suegra, en el caso de Tacainamo, y de Marcos León Zárate, testigo de su boda en lo que respecta a las otras dos entidades. Curiosamente, estas personas dejaron de dirigir sus empresas, antes que las mismas se beneficien con el programa estatal. Sin embargo, la suegra de Wilmer Sánchez, sí construyó viviendas para techo propio con otra empresa que llevaba su nombre. Según reporta la misma página web, se le desembolsó dinero por 40 casas durante 2010 y 2011, años en que Wilmer Sánchez ya era coordinador regional del Fondo Mi Vivienda. Pese a esta evidencia, el señor Sánchez lo niega todo. O sea, no aparece inscrito, no tiene empresa, no aparece en el Fondo Mi Vivienda. Ahora, ¿qué dice Wilmer Sánchez respecto al testigo de su boda, Marcos León Zárate? Si eso es cierto, ¿por qué el señor Zárate sigue vinculado a la empresa que supuestamente vendió y que ahora funciona en el pasaje Los Pinos del sector Virgen de la Puerta de Trujillo? ¿Acá funciona la empresa del señor León Zárate? Sí, sí, muchas veces. No se encuentra. ¿Ustedes qué dicen? Ahora hablemos de Isabel Caterin Miranda Sánchez. ¿No la conocen? Bueno, que el señor Wilmer Sánchez explique quién es. Es un familiar ya en cuarto grado, quinto grado aproximadamente, no tiene familiar directamente conmigo. Esta mujer de tan solo 25 años de edad gerenció la empresa Calemel en reemplazo de Marcos León Zárate. Esto ocurrió de julio a septiembre de 2012, y en ese periodo la empresa que dirigía sí registró decenas de beneficiarios para techo propio. Que no se investiguen, es feliz.